Este enano tiene la misma cara que tú cuando te comiste el garrapato a las 4 de la mañana. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar cuero utilizando tan solo 3 colores. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con estos dos colores mezclados a parte iguales y un poco de barniz brillante y cubro toda la superficie. El toque satinado potenciará la sensación de cuero. Más adelante pintaremos con pinturas mate, por lo tanto la sombra quedará un poco más brillante y las luces quedarán más mate. Y esto potenciará también el contraste. Ya tenemos la capa base lista. Añado un 20% más de naranja a la mezcla anterior y comienzo a iluminar. Cubro completamente los planos de luz y las zonas de sombra punteo y hago rayitas para crear textura. Esto hará que esa zona se vea trabajada. También hago un punteado en la línea del corte entre capas. Esto me facilitará luego difuminarlo. El truco de este paso es pintar los planos de luz de forma homogénea y meter mucha textura en la zona de sombra. Los planos de luz son fácilmente identificables al haber pintado la capa base con un tono brillante. De esta forma la luz reflejada en el flexo se verá muy bien en la miniatura. Estas serán las zonas que tenemos que cubrir completamente. También voy perfilando las aristas donde termina el cuero. Para que este se vea bien definido. Con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos usando vamos a fundir las transiciones. Comienzo desde la zona más oscura y termino la pincelada en la zona de luz. Ya tenemos los planos de luz y de sombra dibujados. Volvemos a añadir otro 20% de naranja al color de la mezcla anterior y en dilución de capa base seguimos iluminando. Lo hacemos en los mismos planos que hemos elegido anteriormente pero esta vez lo hacemos más pequeñitos. Y cuando cubramos por completo ese plano en la zona de tonos medios y de sombra seguimos metiendo textura. Este naranja al contener mucho amarillo cuando lo mezclamos con negro se vuelve verdoso. Por lo tanto ahora vamos a ir teniendo la zona de luz más anaranjada y la zona de sombra más verdosa. Lo que potenciará nuestra riqueza cromática. Si queréis ver este vídeo completo lo hice en uno de mis directos en mi canal de Twitch José Da Vinci barra baja. Un canal donde hago directos de pintura dos o tres veces por semana. Ya empieza a dar la sensación de cuero. Vuelvo a añadir otro 20% de naranja a la mezcla anterior y hago exactamente lo mismo que en el paso anterior pero reduciendo aún más la zona de luz. Sigo pintando el plano de luz de forma homogénea, rompo la línea de corte entre capas mediante un punteado y meto textura en la zona de tonos medios. También voy perfilando la zona límite del cuero para darle mayor definición. Como siempre hago con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando voy a fundir las transiciones e integrar las capas. Ya empezamos a obtener un buen contraste. En esta ocasión añado un 20% del tono amarillento al color de la mezcla anterior y continúo iluminando reduciendo cada vez más la zona de luz. Es muy importante que cuando iluminemos no nos comamos todo el trabajo del paso anterior, puesto que si no tan solo estaríamos aclarando la zona y no generaríamos diferentes escalas de color ni contraste. Por lo tanto, en este paso las luces tienen que empezar a ser muy pequeñitas. Si queréis saber más sobre pinceles, aquí os dejo una tarjetita donde hablo sobre ese tema en profundidad. Ya empieza a verse bonito. Con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos usando, vuelvo a suavizarlo todo. Ahora se ve todo mucho más suave. Añado otra vez un 20% de Golden Yellow al color del paso anterior y con este tono voy a dar las siguientes luces. Lo hago ya en un espacio súper reducido. No me olvido de seguir metiendo textura, pero conforme vamos aclarando el color, la textura cada vez la vamos haciendo de forma más reducida. De nuevo, fundo las transiciones con una veladura del tipo 2 con el color del paso anterior. Lo hago con mucho cuidado e intento no tocar la zona de sombra, puesto que si no perderíamos mucho contraste. Ya tenemos casi listo el cuero. De nuevo, vuelvo a añadir otro 20% de Golden Yellow y en dilución de capa base voy a dar los brillos máximos al cuero. Fijaos como la zona que cubro es muy muy pequeñita. La textura en los tonos medios es muy importante si queremos simular que el cuero está muy desgastado. Con una veladura del tipo 2 con naranja puro voy a darle un poquito de color a los tonos medios. Estas pinceladas las hago cerca de la zona de luz, pero sin tocarla. Es muy importante puesto que si cubrimos la zona de luz perderemos demasiado contraste. Hemos vuelto a recuperar un poco de color en los tonos medios y se ve más bonito. Con negro puro en dilución de capa base voy a perfilar todo lo que no es cuero para darle mayor definición. Lo hago con mucho cuidado de no manchar el área pintada y voy cubriendo toda la superficie que hemos manchado anteriormente y no es cuero. Este es el resultado final. Si os ha gustado decídmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima. ¡Gracias!